Dejémonos de cosas falsas, hoy hablemos claro, sin varón clavado Jodiendo fucking haters de mierda, muñecos de barro Declamando shit por el vecindario cotidiano Es el extraño que pretende algo raro Puta que vas para acá, demuestra eficiencia Tú y otras falacias no pudieron con mi independencia Solo razón y ciencia son el exterminio, son responsables de mis knockouts Animo al suicidio chicos, de que lo mantengo rico Cuidado bastardo, es que lo salpico No salgo en tu fly de mierda, pero siempre califico Me brinco toda la barrera de lo cotidiano Buscando un poco de hard, por eso del vecindario Prados en el corazón, más que en la piel Demoliendo textos de insensatos, al igual que ayer Es él, es él, el hereje ángel que se rieva sin ceder Sin dar un paso, yo soy el elevador Jovo y tenlo claro, verso que propago Igual que pandemias, plasma, FJ, sinónimo, fortaleza La crudeza de una calle en una noche fresca Es el miedo de estar en tu cuarto, alado de carne muerta La tinta sigue fresca en mi libreta Rimo pa' activar la mente de quien no despierta No despierta, se deja llevar como las hojas del otoño vuelan Yo soy dolor de muelas, tipo sigue al pendiente No sé por qué juegan, solo se condenan Juego a ganar, si no sé de qué se trata Traigo queso envenenado para matar a las ratas Que si rapeo, no para nada, hablo como si lo hiciera Después como judíos con Hitler mueren en la hoguera Que ellos mismos provocaron Le prendí el cerillo cerca de tu cuerpo de propano, hermano Hermano, ¿de qué? ¿Cómo, dónde y cuándo? ¿Te conocí? Si te rapeo, quedarás traumado Al lado de un burro muerto Judas, tu tiempo ha acabado Hoy enyerbado, el ansia de poder no se me quita Nubes voladoras por las que el tipo levita Sin cerebro y de revista Marco solo mis conquistas Sigo acá, chao, que voy tras no chao Hace tiempo que alimento a los perros con su doc, chao, chao ¿Cuántos a la doble H, amor, le juraron? ¿Cuántos lo dejaron por la primer puta que ha pasado? Estoy hasta el cuello de rap Y ellos lo saben, son cadáveres Cada vez más dociles Hacer fósiles tras estos cantares, vale Abro los siete portales Sigo enviando cosas grandes Seduciendo las bocinas, los audiculares Son secretos que siempre contaron Con la mínima retórica veo que han marchado Alabando a dioses de barro Fue lo que se pierde de este lado Si nunca has entrao, no te has animao No puedes venir aquí a reclamar tu pago Chao Guau, guau, guau Tipo serio en el game Todo lo que sube, tiene que caer Guau, guau, guau No preguntes quién es él Tú Y solo ponle en play El tipo serio Lasma Squad produce Oh Yeah Desde la zona oriente Prado segunda Awww Suscríbete y Y Defense Unir 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 就